Un verano para el disfrute en familia promueve el Ministerio del Turismo en Cienfuegos. Como parte de la reanimación del boulevard, las agencias de viaje del territorio mostraron al público variedad de modalidades recreativas con precios accesibles. Esto por supuesto que contribuye a que las personas puedan tener a su alcance, en dependencia de su poder adquisitivo, el lugar donde puedan realizar sus vacaciones. Es importante que las personas conozcan que hay ofertas para todas las personas. Hay quien puede quizás disfrutar de tres días, pero hay personas también que pueden disfrutar de un pasadía en cualquier instalación turística, siempre con las bondades que ofrece el turismo para los niños y demás. La feria incluyó actividades culturales, sorteos y degustaciones, por lo que tuvo gran acogida entre los sureños. Cuando uno vaya a salir ya va directo a, ya sabe lo que hay en el país. Creo que esto es bueno, lo que haría falta es que fuéramos con bastante frecuencia. Acabé de llegar, pero sí creo que hay buenas ofertas. Me parece muy bien, creo que el pueblo lo ha acertado muy bien, hacía falta, eso da alegría a la gente. También la empresa de campismo provincial empleó el espacio para promover la visita a sus instalaciones, que se encuentran listas para el inicio de la etapa estival. La empresa de campismo ha aprovechado este margen para hacerle promoción a las ofertas que tenemos en los diferentes campismos. Saben que tenemos Aguajimico, Playa Inglés, Cinco Azúcar y Campismo Agua. Con el objetivo de elevar las visitas de clientes nacionales a los destinos turísticos de la isla, la feria de verano 2018 llevará sus ofertas hasta otros municipios de la Perla del Sur. Yanelis Pereira García, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!